El problema es que todo el desarrollo reglamentario, con todos los problemas que estaba exponiendo Sandra, lo está dictando esta gente. O sea, no se ha pedido opinión a los científicos, no hay un consenso. No, se les ha excluido. No hay un consenso. Quedieron participar y se les sacó de los trabajos parlamentarios. Eso es. Ah, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque un científico no va a decir que comer un cadáver, es decir, que comer carne cuando somos omnívoros y comemos carne como animales es perjudicial para la sociedad. Entonces, ¿cómo tienes que comerte la vaca viva? ¿La vas persiguiendo y le vas dando mordiscos? O sea, de verdad que esto es una locura. No, no, tienes que excluir a las vacas porque son individuos que quieren vivir. Hay que ser veganos. Es que hay que partir de esa primera. Entonces, el problema es que esta gente a la que solo se le tendría que escuchar como algo curioso de, pues mira, hay gente que piensa así, uy, qué raro. Bueno, pues estos raros son los que están dictando las normas que al final vamos a tener que cumplir todos. Desde el registro de canarios, como bien decías, hasta el tema del perrito que no lo puedes poner en el supermercado o lo que tiene que ver, por ejemplo, con la caza. Y eso sí que puede llegar a ser un problema extraordinario. Bueno, la caza de momento se ha librado y ya les están diciendo os habéis librado de momento porque vamos a por vosotros y o sí, ya se lo han dicho, ya se lo han advertido. Sí, pero mascotas, ganadería. Atención, la leche, ¿tú bebes leche? Sí, por supuesto. ¿De vaca? Eres un asesino. Bueno. No, porque si no ya no es ético, no es por nada. Porque si tú vendes leche de vaca, hay detrás violaciones, asesinatos, secuestros de crías, XXX. Claro, hablemos con propiedad. Y ahí está Mugli para hablar con propiedad. Y luego esta gente es la que aplaude la suelta de violadores. Exacto, o sea, si bebes un vaso de leche eres un violador, ahora vamos a coger a ejércitos de violadores de 100 en 100 y lo vamos a soltar. Y encima vamos a decir que es para defender a las mujeres. Es de una coherencia todo. Es tremendo. Y además es que desnaturalizan la naturaleza. O sea, es que tienen un cacao en la cabeza de tal calibre. Y en el estómago. Si es que no merecería ni siquiera, Carlos, que tuviéramos que estar hablando de esto. Pero el problema es que, insisto, esta es la gente que dicta las normas. Y es muy peligroso porque, más allá de la anécdota, más allá del absurdo de muchas de ellas, lo que hay detrás son intereses económicos, son intereses alimenticios, son intereses que al final nos pueden afectar a todos. Si esta señora se sale con la suya y resulta que prohibimos la leche de vaca porque detrás hay violaciones XXX, como dice ella, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a volver a disparar el hambre en el mundo? ¿La mortalidad se va a disparar? ¿Los negocios se van a cerrar? ¿El sector primario se va a ir al garete? ¡Gracias! ¡Gracias!